Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que los comedores comunitarios serán espacios dignos, con todos los servicios necesarios y donde se promoverá la cultura y el esparcimiento de sus asistentes. El Instituto Nacional Electoral informó que todo se encuentra listo para que el próximo domingo 5 de junio puedan votar 37.3 millones de ciudadanos en los 14 procesos comerciales que se llevaran a cabo en el país. La historia de una muchacha mexicana que padeció tres años de infierno por acoso escolar en los Estados Unidos, conmovió al Papa Francisco en la ceremonia de clausura del Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes. Un grupo de médicos mexicanos logró realizar con éxito los trasplantes de extremidades superiores en dos pacientes y colocar un brazo completo. Se trató del procedimiento de extremidad más grande del mundo. La periodista Denise Merker conducirá la nueva etapa del noticiero en el horario estelar del Canal 2 de Televisa, con una propuesta orientada a dar más profundidad a la noticia, incorporando los reportajes de investigación agudos y críticos que desde 2005 la han distinguido en el programa Punto de Partida. El entrenador Miguel Piojo Herrera señaló que los efectos de la regla 10-8 se verán reflejados en la selección mexicana de fútbol para la Copa del Mundo Qatar 2022, cuando no exista la cantidad ni calidad de jugadores con la que se cuenta ahora. Los cantantes mexicanos están por todas partes en el mundo. Son de las voces más hermosas, aseguró Plácido Domingo durante el anuncio del concierto que se ofrecerá el próximo 11 de octubre en el Estadio de Béisbol de Sonora en Hermosillo.